Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por dar de amor Borrando cada dolor con besos llenos de pasión Como te amé por vez primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cuál fue mi error No quise herirte mi amor Sabes que eres mi adoración Lo serás mi vida entera No puedo imaginar vivir sin ti No puedo recordar cómo te perdí Quizás fue madurez de mi parte No te supe querer Te aseguro que los años que me quedan Los voy a dedicar a ti Hacerte tan feliz Que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que muera ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá Si tienes fe en mí Que como yo te amé Más nadie Más nadie Te podrá amar jamás Di que no es el final Sé Que aún Me queda una oportunidad Sé Sé Que aún No es Tarde Para Recapacitar Sé Que Nuestro amor Es Verdadero Y Con los años Que me quedan Por vivir Demostraré Cuánto Te quiero Sé Que Nuestro amor Es Verdadero Y Con los años Que me quedan Por vivir Demostraré Demostraré Cuánto Te quiero Cuánto Te quiero Te quiero Te quiero